No llores wey Siéntelo wey ¿Por qué lloras wey? ¿Por qué lloras? Es para Jenny wey Pero llora wey, demuéstralo Pero que te escuche Que te escuche Jenny Yo lloro por Jenny ca**on Pero duro wey La quiero, perdón este Ya no la quiero No la extraño No la extraño La neta no Es que mal que todo terminara Ya no adoptaremos a Marvincitos No viviremos juntos ni los juegos que Ni los sueños que construimos juntos De vivir juntos De tu y yo hasta el fin y de la mano Nada de eso ¿Quién extrañas? A Tania ¿Por qué? Porque la amo Solo con mi señor No me da Solo con mi señor Me da Solo con mi señor Y me da Y te salve Yo te salve Yo te salve